Pues nada, el día de mi, 40 cumpleaños, he venido toda la noche para llegar aquí al amanecer, que son las 7 y media ahora mismo. Tengo todos esos venaos, hoy venaos, rebecos por ahí, lanzando, ahí, hay otros 5, y más que he visto, me he comprado. La camiseta de este año de Collado Hermoso, y habrá que ir para León, que hay que ir a currar. Pero bueno, seguimos disfrutando aquí de un poco rasca ahora, de hecho iba a comerme ahora el bocadillo que tengo, pero voy a esperar arriba que dé el solín. Pero mientras voy a hablar un poco con estos rebequines. Mirad, aquí están, y ahí los otros. Así que son parte del espectáculo. Espectáculo. He pasado. Pero bueno, voy a pasar.